Por esos días en que tú venías Me decías esta es la realidad Y en un tiempo oxidó La cadena que nos unía Una vez pensé ¿Qué tan lejos es el cielo de acá? Y el amor no me lo demostras Y en silencio es tu arma mortal Hoy aprendí Que ya nada es lo que fue Y que mañana será El día que me vaya de acá Volando por un alto mar Viajando entre recuerdos Dudando de lo que pasó Me encuentro lejos El invierno no pudo con los dos Pero el verano sí Las estaciones te alteran Y el tiempo a mí Había veces en que te enloquecía Otras cosas a mí El amor no me lo demostras El silencio es tu arma mortal Hoy aprendí Hoy aprendí Entre recuerdos Dudando de lo que pasó Me encuentro lejos El silencio es tu arma El silencio es tu arma El silencio es tu arma El día que me vaya de acá Volando por un alto mar Viajando entre recuerdos Dudando de lo que pasó Me encuentro lejos Me encuentro lejos El silencio es tu arma